Buenos días, corazón. Yo estoy por acá, por la llama de cabine, bien tempranito. Porque voy a ir a primar, chicas, a buscar una camisa blanca de hombre. Un tip que yo te puedo dar. Y cuando tú, si tú necesitas una camisa blanca, compra la de hombre. Porque la camisa blanca de mujer son carísimas. Y la de hombre son más bonitas, como más firmes y salen súper económicas. Aquí en primar tienen una como entre 10 y 12 dólares por ahí. Vamos a ir a buscar esa porque yo voy a ir a la iglesia con mi esposo. Y quiero ponerme un outfit de un pantalón que yo tengo, que es de como de brillo, que también lo compré en primar. Pero de tiempo atrás. Me lo quiero combinar con esa camisa blanca y creo que un cinturón rojo. Vamos a ver cómo me lo pongo. Para ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Nosotros antes éramos prioste. De esas cosas que le hacen, las misas que le hacen a los santitos. Que si la misa de antes, nosotros éramos de esa gente. Entonces, no sé cómo, el señor invitó a mi esposo. Y me quiero poner eso, esa camisa blanca con ese pantalón. Como estamos así, como en tiempo de fiesta y de paso. Te doy ideas a ti de qué te puedes poner. Se ve bien bonito. Así es que vamos, en este video, Blu, nena. Ay, yo no voy a cocinar. Voy a descansar de esa cocina. Vamos a ver qué comemos. Aunque del pollo de ayer todavía queda. Quedó de todo. Pollo, yuca, quedó de todo. So, maybe yo me coma eso mismo hoy. So, en este blog no vas a ver. Cocinadera, pero como te hago un videíto, Blu, todos los días, pues te comparto algo. ¿Qué te parece? Nos vemos, corazón. Aquí me... Bueno, comprar la fruta aquí, nena, pero no todas. Porque, por ejemplo, yo me compré unos aguacates. Me salieron dañados. Entonces, bueno. Pero mira, dos dólares la espinaca, la lechuga, está barata. Mira, los platanos maduros. El ajo, ¿cómo estarán el ajo? La cebolla. Dos por cinco. Cuatro pesos la... Bueno. Esa es la yamaica. Está tempranísimo, nenas. Pero yo vine temprano, porque ustedes saben que aquí, el tema es lo parqueo. Este es el tema de aquí. Aquí está Primark. Ahí está Primark. Nos vamos derecho. ¿Dónde están? Las cosas de hombre. La ropa. La ropa. No, 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 no. Miren cuánto cuesta. $24 pesos. Corren bien grande. Ok. Miren, estas son las camisas. Yo tengo la equilash. Me queda muy bien, pero yo la quiero un poquito más oversized. Así que me la voy a coger esta, que es la 2 equilash. A ver si me queda lo suficiente grande como yo la quiero. Tienen en negra, azul. Pero bueno, negra yo no la cogería. Yo cogería la más. Lo que yo le digo, chicas, que la camisa de mujer siempre cuesta muchísimo más que la de hombre. Y eso, que esta está rara. Porque esta no es una camisa en sí. Estas son como media... Esa vejita. Mira esta son, mira. ¿Qué precio tiene esta? ¿Ven? $20 dólares. Siempre son más costosas las camisas de mujer. Yo no sé por qué. No sé por qué. $20 dólares. Pues así es que yo me la quiero coger. Como la coge bastante grande. Me la voy a poner un bracelito si tú quieres que se te vea. Sí. Me la voy a poner un bracelito. Me la voy a poner un bracelito. Me la voy a poner un bracelito. Esta es la idea. Este es el bracelito. Miren, muy lindo y todo. Pero no forma el cuerpo bonito. Este es el say... 18 porque el que me debería de quedar a mí es el Zairoza y no me quedó y miren 34 pesos me invirtieron en el pantalón y todo pero no queda bonito miente nena que es un set de dos piezas por 20 dólares la tela se siente bien sencilla y pues este tú lo puedes acompañar con este chalequito que yo me medí uno parecido así en zara que es súper bonito pero más costoso cuesta 40 el de zara solamente el chaleco no está mal que ustedes opinan 16 y 20 36 dólares por ese set yo no me lo compraría tú crees pantalón hayo que está más bonito que el chaleco o el que el chaleco lo debería de coger un poquito más chiquito también podría ser miren la faldita 20 dólares este conjunto saldría por 62 dólares por este sub de dos piezas creo que sería demasiado caro en chain no pueden conseguir muchísimo más barato y creo que la mejor la misma calidad no se siente que me quedó un poquito grandecita si me quedó un poquito grande chicas ahí está el set completo déjame arreglar un poquito estas noñas creo que lo agarré muy grande las dos piezas pero 62 dólares hay no nenas no 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 mucho dinero lo digo cuánto cuesta la parte de arriba 22 dólares corren bien grande y la bata yo le di el precio ya 20 dólares pero está tan bonito en verdad en verdad está linda este juego de bata nena me encantó queda tan bonito puesto bien elegante se ve hermosísimo en verdad pero demasiado costoso preciosa miren cómo es por atrás hermosa hermosísima esta me encanta pero yo no pago todo eso por una bata es su santo ya que la puedan especiar si es que la pública me la compraría pero está linda bueno mira ahí se ve en otro peo super sexy para tomar el papel tóxico qué linda está mirar lo lo el maquillaje de de primar yo te lo recomiendo mira amores a ojos cerrados la crema crema esta la comparan con la de bob y brown que yo te comenté que yo quiero una yo me compré esta por 5.50 pero mira baby las bases de maquillaje esta buenísima los polvos recuerda que yo te hice el tutorial de cómo maquillarte así con polvito tú te compras un polvito de 3 dólares con 50 un éxito total de verdad que te lo recomiendo y esta que es a un bronce los correctores los lápices son muy buenos de verdad hay una máscara pero esta no la tienen aquí que la que es plateada esta no la he probado es una la que es plateada y esa la que estoy queriendo encontrarla no sé si es esta en versión pequeña no lo sé pero de verdad nena date una vuelta por el médico que no te vas a arrepentir mi amor en primario la cremista hay muchas cosas que no tienen pero hay que estar chequeando la base de maquillaje la base de maquillaje la base de maquillaje de verdad de verdad de verdad de verdad te digo que no haces aquí con Watcha